¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Nooo, no, no, no. No, no, no. ¿Qué es la señora? Con la buena reza, con la gente, la pérdida, la tercera... Oye, miren, miren, ¡méjate! …yagón. ¿Cómo vas? Ya, si no vas. Entonces, aunque vas, bueno. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Pero, comé? No quiero, no quiero, no quiero. 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 No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, 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 no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Aquí está! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué haces? Gracias. 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 Se van drogando hasta con los sitios. Gracias. Gracias. Ahora me ha llegado todo perdonando a Morales. ¡Arriba! 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 ¡Venga, venga! ¡Cállate, chállate! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oigan no puedo juzgar! ¡Muy bien, no! ¡Venga, seguro! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡ Medicaid! ¡No! ¡Llévate! ¡No! ¡Aquí deberían poner una gana! ¡Aquí! ¡Aquí no está! ¡Aquí no le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡Aquí no le creas! ¡Aquí no le creas! ¡Aquí no le creas! ¡Venga, mira, mira! ¡Aquí no le creas! ¡Viva! ¡Aquí no le creas! ¡Aquí no le creas! ¡Guarda Vicky! ¡Aquí no le creas! ¡Aquí no le creas! ¡Lucha! ¡Viva! ¡Guarda! ¡Sincha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Guarda! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lla está listo! ¡Lleva! Lleva ¡1,2,1! ¡Lleva, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saleo! ¡Arriba! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Los gol! ¡Los gol! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡La batalla! ¡La batalla! ¡Bien! ¡Está solo vos! ¡Está solo vos! ¿Dónde está la marca? 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 ¡Dónde está la marca? ¡Dónde está la marca? ¡Dónde está la marca! 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 ¡Vamos! 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 Un poco que sigue. 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 Un poco que sigue.